¡Y de la mano arriba! ¡Toma! ¡Una! ¡Este! El grito es el, prendemela bella El grito es el, prendemela bella Pa' quemar el ceneto, pa' quemarla hacia atrás Pa' quemar el ceneto, pa' quemarla ¡Aquí no me quedo! ¡Aquí no me quedo! ¡Aquí no me quedo! ¡Aquí no me quedo! ¡Vamos, negros! ¡Y dos vueltas arriba y arriba y arriba! ¡Eso! ¡Que grito, ven, 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 ven! ¡Páque no me quedo! ¡Aquí no me quedo! ¡Aquí no me quedo! ¡Aquí no me quedo! A que no me quema, a que no me quema, a que no me quema. A que no me quema, 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 a que no me quema ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Toma! ¡Dale! ¡Pole! ¡Así! ¡Así, así! ¡Te maltrato! ¡Sabe así! ¡Neguito, ven! ¡Veneme a la vez! ¡Neguito, ven! ¡Veneme a la vez! ¡Pa' qué raro hay de negro, pa' que má' les dalco de atrás? ¡Pa' qué má' ese negro, pa' que má' les dalco de atrás? ¡A que no ve qué! 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 ¡Ay, tiene la de yoirlita! La negra me aja y me da Y la que se嘲angan como perfume weiß juca de erras Y la que se嘲anger como perfume weiß juca de erras ¡Neguito, ven! ¡Neguito, ven, ven! ¡Neguito, ven, ven, ven! ¡Neguito, ven, ven! a quemar ese negro pa quemar el alba atrás a que no me quema, a que no me quema a mi no me quema el aire ni pa quemar con esta pete que dejo la vela la voy a pegar Con esta gente que tengo la vela Negrito me Me grito me Me grito me Me quema el tenero Pa' quemar el alcatraz Pa' quemar el senero Que no me quema 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 Equema quema Equema quema Equema quema quema Equema quema quema Que no me quema Muchísimas gracias muchachos Gracias Víctor Marín Gracias por haber venido